Este movimiento bajista es el más grave para esta cotización de la última década. Aparentemente, los beneficios por acción están estancados. Utilizo el margen operativo porque esto es lo que me permite ver el core business del negocio. Esta es la evolución en los dividendos trimestrales de Hershey's. La rentabilidad por dividendo está en máximos históricos, a medida que la cotización reportaba la rentabilidad por dividendo hace un día. Tal como se aprecia en la siguiente gráfica, las acciones de Hershey's, que es una de las compañías chocolateras más grandes del mundo, estas acciones a lo largo de los últimos dos años han caído más de un 31%. Y esto ha sido coincidente con el repunte brutal en el precio de la cocoa o del cacao, que es una de sus materias primas principales. En este caso, el cacao desde el año 2022 ha repuntado más de un 364%. En ese sentido, teniendo estas dos variables, es fácil llegar a la conclusión acerca de que probablemente las acciones de Hershey's se han hundido porque los mercados han descontado que sus márgenes de beneficio se iban a reducir producto de este repunte en el precio del cacao. Y lo que queremos hacer a lo largo de este video es llegar a la conclusión acerca de si esto es una mera coyuntura. Recordemos que las materias primas, especialmente las agrícolas, como el cacao, son muy volátiles. ¿Es una coyuntura, por lo tanto, o es una estructura? Y para llegar a este tipo de conclusiones, vamos a utilizar el análisis fundamental, el análisis técnico y el análisis gráfico. Creo que será un video muy, pero muy interesante, así que no demoro más esta introducción. Queremos saber si esto es una oportunidad de inversión, así que comenzamos. Como lo dije al principio, las acciones de Hershey's se han hundido durante los últimos dos años. Pero es que, en realidad, este movimiento bajista es el más grave para esta cotización, diría yo, de la última década. Es el movimiento bajista más importante para Hershey's de la última década. Pero para poder llegar a la conclusión acerca de si esto es una oportunidad o es una trampa de valor, vamos a realizar análisis fundamental, análisis técnico y análisis gráfico. Pero antes de iniciar, déjame decirte lo siguiente. Aunque este video se va a basar en datos, en números y en hechos, no dejan de ser mi opinión personal y, como tal, es subjetiva y puede estar completamente equivocada. Lo que sí te puedo aconsejar es que realices tu propio análisis para que puedas llegar a tus propias conclusiones y así puedas tomar mejores decisiones. Pero también tengo que decir que lo que quiero que aprendas es la estructura analítica que vayamos a utilizar. No para que tomes como un consejo invertir en Hershey's, sino que esta misma estructura analítica la podrás utilizar cuando te encuentres con una oportunidad y no sepas cómo comenzar. Y para poder llegar a este tipo de conclusiones, vamos a utilizar los siguientes datos. El primero de ellos, los CPS o beneficios por acción. Todos estos datos son trimestrales. También la cotización en bolsa, el margen operativo de Hershey's, la evolución de las ventas trimestrales, la evolución del dividendo y la rentabilidad por dividendo. Tendremos datos trimestrales, tal como muestra esta tabla, desde 2014 hasta los más recientes del año 2024. Y comenzamos, por ejemplo, con la evolución en los beneficios por acción o EPS de Hershey's. Observar que la tendencia desde 2014 es claramente alcista. Sin embargo, aquí también se podría decir que estamos ante una lateralidad con movimientos con niveles máximos que se repiten y niveles mínimos que se repiten. Es decir, aparentemente los beneficios por acción están estancados o lo han estado como mínimo a lo largo de los últimos dos años. El siguiente dato que quiero revisar es la evolución en las ventas de Hershey's. Sobre todo desde el año 2018, esta evolución ha sido claramente alcista. Decir que estos picos y estos valles, estas caídas pronunciadas en las ventas, se debe a que es una compañía chocolatera. Por lo tanto, las ventas son estacionales. Por ejemplo, se venden más chocolates en diciembre que en enero, y así sucesivamente sus ventas son estacionales. Y por eso una evolución de las ventas tienen estos movimientos que podrían parecer raros. Pero en términos generales, la tendencia ha sido alcista. Y así lo fue hasta el primer trimestre del año 2023, cuando directamente las ventas se colapsan. Y esto coincide nuevamente con el aumento vertiginoso, el aumento brutal en el precio de la cocoa. Revisemos o comparemos mejor la evolución de las ventas con la evolución en la cotización de Hershey's, que aquí la tenemos de color verde y las ventas de color azul. Observar que las ventas colapsan, y durante los siguientes trimestres, la cotización en bolsa colapsa. Por lo cual, podríamos decir que existe una fuerte correlación entre ventas y cotización en bolsa, por lo menos para Hershey's, pero así ocurre con otras muchas empresas y otras industrias. Ahora, revisemos por ejemplo, ya que estamos diciendo que una materia prima estratégica se disparó en términos de precio, y esto podría estar ejerciendo presión sobre los márgenes de beneficios de Hershey's. Y son estas expectativas acerca de menores márgenes de beneficios o de contracción de múltiplos, contracción de márgenes, son estas expectativas lo que llevó al mercado a vender estas acciones y a hundir su cotización. Y por lo tanto, aquí tengo la evolución en el margen operativo de Hershey's. Utilizo el margen operativo porque esto es lo que me permite ver el core business del negocio. Y observen que el margen operativo se hundió entre los años 2014 y 2015. Pero a partir del año 2015, ese margen operativo pasó de un poco más del 12% hasta máximos en torno al 20%. Fue una gran expansión de márgenes en este periodo de tiempo para Hershey's. Sin embargo, entre los años 2021, 2022, 2023 y 2024, básicamente su margen operativo ha estado estancado. Sin embargo, déjenme decirles lo siguiente. Observen este gráfico en el cacao. Es un movimiento alcista vertical y rápido. Si a mí me dicen que el margen operativo no se hunde, sino que sencillamente se estanca, a pesar de que una materia prima vital para esta industria y para este negocio se ha disparado de precio, a pesar de esto, pues la verdad es que yo empezaría a plantearme la idea de que probablemente los mercados, por lo menos desde el punto de vista fundamental, ha exagerado en el movimiento bajista de Hershey's. Pero sigamos con este análisis porque todavía quedan datos por revisar. Esta es la evolución en los dividendos trimestrales de Hershey's. Observar una tendencia claramente alcista. Ningún negocio, ninguna empresa puede subir los dividendos de manera consistente, a menos de que tenga fortalezas financieras. Y evidentemente, en el caso de Hershey's, parece tenerlas. De hecho, por ejemplo, si nosotros comparamos este gráfico de Hershey's, que es claramente bajista, y lo contrastamos, por ejemplo, con la evolución de los dividendos, si el dividendo es alcista y los precios de cotización son bajistas, podríamos rápidamente llegar a la conclusión de acerca de que probablemente la rentabilidad por dividendo está en máximos históricos. Y lo digo por aquello del cálculo matemático. La rentabilidad por dividendo se calcula dividiendo el dividendo anual entre el precio de cotización. Si el dividendo anual siguió subiendo y el precio de cotización siguió cayendo, entonces probablemente la rentabilidad por dividendo está disparada. Y por lo cual, cualquier inversionista que compra acciones de Hershey's le estaría comprando en un timing en el que la rentabilidad por dividendo se encuentra en máximos históricos. Y para verlo un poco mejor, miremos la evolución de la rentabilidad por dividendo que está aquí de color azul, frente a la evolución de la cotización que está de color verde. Observar que a medida que la cotización de Hershey's repuntaba, estamos hablando desde el año 2019 hasta el año 2023, a medida que la cotización repuntaba, la rentabilidad por dividendo se hundía. ¿Por qué ocurre esto? Por las matemáticas que acabo de comentar. Dividendo anual dividido sobre la cotización. Si el dividendo sigue siendo creciente, pero crece a una menor velocidad de lo que lo hace la cotización, y en este caso, la cotización de Hershey's entre 2019 y 2023, esa cotización se disparó. Esto es lo que explica que la rentabilidad por dividendo se hundiese. Pero observen lo siguiente, a medida que el dividendo monetario que Hershey's paga a sus accionistas siguió creciendo, pero la cotización se comenzó a hundir, eso es lo que explica este repunte significativo en la rentabilidad por dividendo. La rentabilidad por dividendo, desde el punto de vista de este gráfico, no está en máximos históricos, que están entre el 3,5% de rentabilidad por dividendo, pero sí que es una muy buena rentabilidad por dividendo, teniendo en cuenta la coyuntura actual. Estimados, antes de continuar, quiero invitarlos a un webinar gratuito que vamos a realizar este próximo domingo, explicando cómo utilizar la inteligencia artificial para ejecutar operaciones de trading y operaciones de inversión. Vamos a ver análisis técnico, análisis gráfico y análisis fundamental con inteligencia artificial. Si tienes curiosidad y deseas participar, te dejo un enlace justo aquí debajo. Te inscribes y entras a una lista de espera, pero si te inscribes pronto, seguramente nos veremos este mismo domingo. Continuamos. Ahora, realicemos un breve repaso técnico y gráfico de las acciones de Hershey's. Ya tenemos los fundamentales. ¿Ustedes ya vieron lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años? Ahora revisemos los gráficos. Este es un gráfico semanal, tendencia claramente bajista. De hecho, esta nueva caída nos dice que es una figura de continuación bajista, como mínimo con objetivo en los 182 dólares por acción. Ahora vayamos a un gráfico diario. El gráfico diario también nos dice que la tendencia, por lo menos a corto plazo, es claramente bajista, con objetivo en 182 dólares. Y el gráfico de 4 horas, que es el que vamos a ver a continuación, nos dice exactamente lo mismo. Tendencia claramente bajista para las acciones de Hershey's. Ahora revisemos la evolución desde el punto de vista gráfico del precio de la cocoa, que es lo que realmente ha perjudicado la cotización a lo largo de los últimos años. Aunque creo que ustedes han llegado a la misma conclusión que yo acerca de que el mercado ha exagerado, porque los márgenes se han mantenido a pesar de que el precio de la cocoa se ha disparado. Y esto probablemente se debe a que Hershey's tenía contratos de futuros sobre la cocoa, lo cual le permitió mantener constante el precio de esta materia prima, por lo menos para pasar esta coyuntura. La cocoa lo que nos está diciendo en ese momento es que está en tendencia bajista, tendencia bajista para la cocoa. Recordemos que este es un gráfico de 4 horas. Ahora vayámonos a un gráfico diario. El gráfico diario de la cocoa o del cacao también nos dice que está en tendencia claramente bajista. Y de hecho el objetivo más próximo se encuentra en 6.021 dólares, está en 7.074 dólares. Vayamos ahora a un gráfico de más largo plazo que es el gráfico semanal. Tendencia también claramente bajista. Y el objetivo principal está en los 4.264 dólares. Y observen que tenemos fluidez y vaya a la izquierda del gráfico para que el precio de la cocoa siga cayendo. Entonces fíjense lo siguiente, los márgenes operativos se han mantenido. La cotización de Hershey's se ha hundido más de un 31% pero aparentemente el driver que precipitó la caída en la cotización que es la cocoa y que llevó a cotizar a niveles de 12.260 dólares ahora mismo cotiza en torno a los 7.000 dólares por lo cual ha caído más del 40%. Aparentemente en este momento hay una combinación de factores que nos estarían diciendo. Hershey's es una oportunidad. Pero llegó el momento para todos ustedes. Ustedes que opinan con los datos, con los datos en la mano, con los números y con el análisis gráfico. ¿Hershey's es una oportunidad o existen mejores oportunidades en los mercados? Por favor dejarlo en los comentarios. Si creen que es una oportunidad decir por qué y si creen que existen mejores oportunidades en bolsa en este momento decir cuáles y compartir con la comunidad. Decir antes de despedirme que todo este video fue realizado con inteligencia artificial y que realmente me demoré muchísimo más grabando el video que haciendo el análisis utilizando las herramientas de IA. Y en este sentido quiero invitarlos a un webinar gratuito pero con plazas limitadas que vamos a realizar este próximo domingo explicando cómo utilizar la inteligencia artificial para ejecutar estrategias de trading y estrategias de inversión. Lo dije al principio, es gratis pero las plazas son limitadas. Te voy a poner un enlace aquí debajo para que te inscribas y entres en una lista de espera. Pero si te inscribes pronto probablemente nos veremos este mismo domingo. Si este video te ha gustado por favor te lo ruego te lo suplico de darle un buen me gusta porque es la única manera que tiene el algoritmo de YouTube para entender que este video te ha gustado y que por lo tanto les vale la pena mostrárselo a otras personas, a otros inversionistas que todavía no nos conocen y a los que este tipo de análisis les podría interesar. Por lo tanto darle un buen me gusta, compartirlo también en tus redes sociales y por favor te lo suplico suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y así nos ayudas a crecer esta comunidad. Me despido y nos vemos en un próximo análisis. Hasta pronto.